Hola, aquí está ACNA MX Fio y Yermi por siempre Presentan Eso, nadie vio eso Ahora si presentamos Los temas Presentamos No sé qué cosa Aquí serán varias cosas Ahora si, vamos a ver Que nos depara el destino Super tarde, 12 de la noche Hora de México Vean para los colombianos Ay, argentinos Que ven por ahí Braseando bien Perros Oigan mancos Vamos a cargar esto Vamos a hacerlo todo junto en un video Así que en mis multivoces Ahí las tengo Ah, no me lo traduce No me lo traduce No me lo traduce Tradúcelo Tradúcelo, caca Tradúcelo Ahora si ya Vamos a apreciar El calendario de agosto Operaciones de programas de agosto A la página web Invitación oscura Que está actualmente Ahora si Ahora si Es que me vuelve la hora De si estoy vendiendo Ja, ja, ja Vamón Que mierdas Me lo están contando Neta Me lo están contando Si ahora United Front Ah, 6 eventos Ahora Nos van a poner 6 Se nota que Seneca Ando rugido Con el United Front De los PF El Braily El Braily El Braily PF Y el Golden Claramente Y el artillero Slug Seguramente Es la versión normal No es la versión deforme Con Va a ser Va a ser Va a ser Va a ser Entonces Vamos a ver Ay Funciona Vamos a ver Ya sabemos Lo dentro de Coins Por siempre Ja, ja Ja, 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 ja, ja Rita Verano Eterno Ja, ya está Esos ya son bromas Y Aguester Versión Versión Towa O sea Tropical Battle Ja, ja, ja Eso ya son Malditas bromas O sea Eso ya me da más que todo Risa Ah, ya estoy Ya estoy Chingoso madre Hacemos Oh Inventa muy bien Strange Stone Cosa extraña Oh El cazador gigante Ah Comunidad Boss Y esta espía Que se parece A Mila Jebovich El Resident Evil Las películas Perros Miren esto Va a ser el aniquilador Aquí se ve el aniquilador Ahí esta El aniquilador Ahí esta Va a salir esa El chinedrilla Vamos a ver Quien más se nos esconde por aquí Va a ser el mapa de los mars De los De la tropical Ahí se ve Doble waifu Triple waifu Va a ser la waifu boss Eso me gusta Esperemos que tenga Visión de banner Eso me gustaría que tuviera Su imagen Una cazadora Y una rita Verano eterno Ja, 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 ja Que cómico Que cómico Ahí se ve el aniquilador Por ahí se ve el aniquilador El si va a estar bueno Seguramente Cueste unos Yo le pondría Por su costo Unos 140 Y le pondría De HP Unos 80 mil Pero para la velocidad Que tiene es bastante bueno El cazador gigante Es el perron Es el perron Y a lo que esta este evento Me van a poner 6 eventos Por mes Ahora para que se nos Joda La munición Aunque eso también se nota Que Seneca anda urgido Wey Como este evento No sigue la La ley de los eventos Seguramente va a ser Un evento nuevo Porque no sigue El La lógica Que sigue Que sería Marathon Que es el Power Rescue Que es como el evento El Power Rescue Marathon Ranking Rade Boss Sería Sería Este Como se llama Treeline Después sería United From Y se ve que nos pusieron Dos eventos extra Simplemente como para Decir Ah pues tengan mas eventos Tengo que darles vida al juego Porque se es miedo A los jugadores Por eso son las Weifus Eso si Lo quería hacer todo junto En un video Para que ustedes vean Vean la diferencia Si, 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 si No voy a dar por estas Bugs Hasta que se haga Hasta que HMT quede eliminado Hasta que ya no sirva Pinche vieja Ya me tiene hasta la madre Si, si, si Vamos a dejar el tiempo Si, si, si Pues todo va rápido Ah, el video creo que de referencia Lo voy a hacer como el viernes Creo que si Ah, si, quiero explicar esto de una vez Ah, no agarres, ah, cierto Me faltan Me faltan Quince para obtener a Navi Una niña quedo buscando ahorita Del armado de Morden Me hace falta una de cura Ahora si ¿Donde esta? En la de esta ya todos saben Que cuando tiene el casco Es inestuneable Lo que mucha gente no sabe de esta Es que Su ataque total en diamante De este hace 3200 por golpe Pega Pega Dos golpes por ataque Total hace un daño de De 7600 Por cada golpe serían Básicamente son como 16000 de daño Pero cuando haces esto Ese daño tiene alrededor de los Osea ronda En diamante S ronda Sobre los cuarenta mil Ronda por ahí Y ya esto ya contando la sangre Y todo eso Hace total Veinte mil por ataque Ah, si, si, si Se me olvida que esto pasa muy seguido Esto pasa seguido Comerciales como los odio Si, 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 si Es lo que pasa generalmente No lo voy a cortar Porque me da Bueva cortarlo Me da Bueva Tengo que no ser el primero en sacar este tipo de videos Hay gente que lo sube directo Hace Aquí ya cambia Hacer 5800 por golpe En su evolución diamante Y ahora pega 3 golpes contando Eso Más la primera Más el primer chorro de sangre Hace alrededor de 17 mil horas por golpe Contando todo el ataque concreto Ronda sobre los cincuenta mil Ambos golpes Cuando evita hace más daño Eso quiere decir que ronda sobre los sesenta mil Y esto es lo genial de su ataque Este Se regenera Se regenera 25 mil por cada Por cada unidad que golpe Y por cada toque Queda dos toques por cada una Eso quiere decir que si le pones 5 unidades en frente Puede que de 20 toques Veinticinco mil Por veinte Son Más de doscientos cincuenta mil de vida Lo que se regenera esta Con el fire puede ser bastante molesta Y es No tiene tanta HP Tiene trescient Tiene Cuatrocientos Cuatrocientos diez mil O sea Tampoco es que este O la mega hostia De unidad Pero O sea, aguanta Claramente Este Cabrón Este cabrón Tiene como Tiene como Cien mil de vida Pero nadie lo quiere por eso Bueno Yo lo quisiera por esto Pero Se siento que no voy a diamante por él Porque Es un poco basura Que le hayan hecho a los morden Y así de Debiles Su ataque especial Lo he visto Yo he visto que baja Se baja La reina A la Gran madre Y se la baja con Con esto Y dos de estos se la baja Y ni siquiera se los come completos Hace aproximadamente unos Doscientos veinte mil este Y este hace aproximadamente unos Este hace aproximadamente unos Ochenta mil o cien mil de daño Y es muy rápido Por ahí debe ronar ochenta mil o cien mil Y este Y este sobre los doscientos mil o doscientos cincuenta mil Por ahí ronda siempre su daño Unidades buenas Aunque no es demasiado Y si cual es si bien No te me la guies tanto Ah Ay Tengo que que me pase Tengo que que me pase Tengo que que me pase Este ataque Este ataque te baja He visto que una unidad le baja A alrededor de los cien De los ciento De los ciento veinte mil A los ciento ochenta mil de vida Si lo pegas completo Y este pues me gusta A pesar que todo eso Hace Como unos ciento cincuenta mil Y me gusta que es perforante Lo malo que vi Que si la bola es Luke Le causa retroceso y empieza a girar No lo desaparece de principio Pero si antes de que la otra parte lo desaparece Un poco malo Si su ataque Un poquito malo Si si es un poquito malo su ataque Son daños casi aproximados Ah Ambas unidades tienen la Tienen la mala suerte de retroceder demasiado Casi cual cosa retroceden Más que mi Haru cuando camina Pues hace nada Pues bloquea Eso es lo que la Hace que no sea tan buena Mira que le rompen el casco Ah Si típicamente Si veo mucho el elogio Ya se Ya se que lo tarda mucho La verdad No entiendo el inglés Esa vieja si es malvado Uuuh Después lo veo ya Como mas tranquilo Yo quiero las escenas Oh Esa si esta pelea de verdad Ehh El pelón de Brazzers Por fin Encontró a un rival duro Ah no Si es de Power Rescue Ya sabemos Seguramente aquí alcanza a obtener Más de las 10.000 medallas Con mi suerte Yo siempre recomiendo Comprar las unidades de las tienditas De la tienda de los árabes Que es para obtener unidades expertas Eso sí Lo recomiendo bastante Rita Vermeta es una que me da más risa Ahí no se ve ninguna unidad Que acompaña al A la Ogester versión Versión Towa O la Ogester de Towa Se va a llamar así Ya sabemos que es esta Se va a acabar el tiempo Seguramente es el normal de este No tengo Ah, es el Shurubu Que buenos expertos Bueno, por aquí nos vamos despidiendo De este video Espero que les haya gustado Dejenme un like y suscríbanse Y perdónenme De todos los del grupo Por salirme Eso sí Hasta luego Y mis daños son Pues en realidad yo Me voy más a la estadística de daño Por No me gusta decir Como que tienen este guante No, sino que su HP Se transforme el HP de Miharu Es Ronald Igual que el original 150 mil Y no es tan bueno Y esa cosa de la Unidad de expertas chiquita La Como se llama Dara Nos sirve Les recomiendo que no vayan por ella Diamante Y De nuevo le voy a decir Hasta luego Y nos vemos en un próximo Video Adiós Adiós